Por Sevilla me ha perdido Por Sevilla me ha perdido Y no quiero preguntar Y no quiero preguntar Por dónde se llega el río La girajarda dónde está Por dónde se llega el río La girajarda dónde está ¿Quién me lo iba a decir? Que me perdieran Sevilla ¿Quién me lo iba a decir? Si yo nací en la orillada El río va a dar mil En un patio me detengo A la puerta de un San Juan A la puerta de un San Juan En un patio me detengo A la puerta de un San Juan En un patio me detengo A la puerta de un San Juan A la puerta de un San Juan Y me dice el sentimiento Que se ha vuelto a enamorar Y me dice el sentimiento Que se ha vuelto a enamorar ¿Quién me lo iba a decir? Que me perdieran Sevilla ¿Quién me lo iba a decir? Si yo nací en la orilla Con el agua de una fuente Refresqué mi camino Refresqué mi camino Con el agua de una fuente Refresqué mi camino Con el agua de una fuente Refresqué mi camino Refresqué mi camino Y en el cielo lentamente Mir paloma vi volar Y en el cielo lentamente Mir paloma vi volar ¿Quién me lo iba a decir? Que me perdieran Sevilla ¿Quién me lo iba a decir? Si yo nací en la orilla Del río Guajadarquivir ¡Ale! Dando vueltas y más vueltas Cuántas maravillas vi Cuántas maravillas vi Dando vueltas y más vueltas Cuántas maravillas vi Dando vueltas y más vueltas Cuántas maravillas vi Cuántas maravillas vi Por sus calles y plazuelas Con olores a mí Por sus calles y plazuelas Con olores a mí ¿Quién me lo iba a decir? Que me perdieran Sevilla ¿Quién me lo iba a decir? Que yo nací en la orilla Del río Guajadarquivir María, muchísimas gracias Qué detallazo La grandeza es la grandeza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!